Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra nuestra secretaria y proponente de este proyecto, Nelsa Soraya Suárez. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Y buenos días una vez más a los honorables diputados y diputadas. Hablar de la necesidad de la enseñanza en nuestro país quizás sea un tema que para algunos redunden, pero un país sin educación no progresa y seríamos siempre esclavos de la ignorancia. Por ende, los gobernantes a disposición harían lo que quisieran con cada uno de nosotros. Es una lástima que no podamos proyectar las condiciones de la escuela en construcción de Canca abajo. Pareciera como el lejano oeste, una construcción enorme, la hierba le llega hasta más de la mitad, está terminada prácticamente, le faltan solo los términos que llaman los ingenieros la terminación, puertas, ventanas y otras cosas, obviamente, hacerle una jardinería. Pero lo más importante de todo esto es que estamos negando a los niños de Canca abajo, educación, porque sus padres se ven obligados a tener que llevar a los niños al centro del pueblo o trasladarlos al ICEI donde colindan. Y para muchos es muy difícil. Esta obra de esta escuela no fue incluida en las obras que se pusieron como ley especial para terminación de escuelas. No fue posible ponerla, lamentablemente, unos más de unos ocho años en abandono. Y yo creo que este es el momento preciso. Y desde aquí hacemos un llamado al ministro de Educación, el señor Ángel Hernández, que cada vez que ponemos un tema sobre educación en este Congreso, él le da seguimiento hasta su término final. Soy una fiel testigo de ello. Por eso, desde aquí le hacemos un llamado al ministro, a nuestro presidente de la República y a ustedes, honorables diputados y diputadas, para que aprobemos la terminación de la escuela de Canca. Que aunque pareciera un cliché, es una gran realidad el hecho de que la enseñanza es un pan que no se le debe negar a ningún ciudadano, sobre todo si se trata de niños. Gracias.